...junto al Parque Nacional Kruger en Sudáfrica... ...hay una escuela que prepara a 119 jóvenes... ...hombres y mujeres de origen muy humilde... ...y de familias desfavorecidas... ...para convertirlos en guardas y guías... ...que ayuden a eliminar la caza furtiva. Cientos de rinocerontes y elefantes han muerto el último año... ...a consecuencia de la caza furtiva... ...que practican vecinos de las provincias de Pumalanga y Limpopo... ...con niveles de desempleo cercanos al 30%. La formación de guardas es difícil. Tenemos un programa de selección de las personas que lo solicitan... ...un proceso riguroso porque hay que asegurar... ...que se selecciona a las personas adecuadas... ...que tengan pasión por la conservación de la naturaleza. En mi comunidad hay demasiados cazadores furtivos... ...no sé mucho de la importancia de las especies en libertad... ...pero quiero educar a esos cazadores... ...sobre la conservación de la vida salvaje. Los aspirantes a convertirse en guardas del Kruger... ...un parque con una extensión mayor que el Estado de Israel... ...tienen un año de formación. Se espera de ellos que ayuden a frenar la caza furtiva... ...educando a sus comunidades sobre la importancia... ...de conservar especies de animales en peligro... ...por culpa de la caza ilegal. De donde yo vengo la gente no tiene mucha información... ...sobre los animales salvajes... ...por qué son tan importantes... ...viven matando animales para su propio beneficio... ...sin saber la importancia de esas especies... ...la caza furtiva tiene demasiado impacto... ...en la extinción de esos animales. Antes de practicar en la sabana... ...los estudiantes reciben formación teórica... ...en las instalaciones del centro. La diferencia entre un cazador y un guardabosque... ...es contra la caza furtiva, es la mentalidad... ...estamos trabajando en los mismos arbustos... ...nos encontramos con los mismos animales... ...y utilizamos las mismas habilidades... ...si una persona no tiene dinero... ...se convertirá en cazador furtivo... ...si un guardabosque es contra la caza furtiva... ...es un apasionado del bosque... ...no va a cambiar de opinión. Cuando acabe la formación... ...los guardas volverán a sus comunidades... ...conociendo a fondo el parque Kruger... ...y cobrando cerca de 500 dólares mensuales... ...una fortuna.